El hombre, me quedan cuatro días pa' que rompa Puerto Riz, méralo, méralo Cuatro días ¿Con cuál canción empieza por lo menos a ir a la gente? Salud, la A La A La A La A La mejor show de mi vida lo vamos a ver en el show En Puerto Rico, eh Me voy a hacer un carácter